La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle, Yurani Ordóñez, destacó que, de acuerdo con las estadísticas, este año han disminuido en un 13% los homicidios dolosos contra la mujer en el departamento. En lo ocurrido de este año en comparación con el año 2023, tenemos una disminución del 13% en homicidios dolosos contra la mujer. Y tenemos algo muy importante, y es que es la primera vez, después de 20 años, que podemos celebrar el Día de la Mamá, el Día del Papá, sin ningún caso de feminicidio, lo que demuestra que estamos realizando un trabajo articulado y un trabajo muy fuerte de prevención y que hemos logrado buenos resultados. Estos resultados son el producto del trabajo que se viene haciendo con las alcaldías y demás instituciones en materia de prevención, atención y capacitación a las mujeres. Este trabajo se ha realizado con las alcaldías, se ha realizado con las instituciones, se está fortaleciendo la ruta de atención por medio de la implementación de ruta de atención hospitalaria en la red de consultorios ROSA que contamos en el departamento. Esto lo que nos arroja como resultado es un acercamiento para que la población víctima pueda acceder a la justicia y pueda tener el acompañamiento debido. Dentro de las estrategias que han permitido estas cifras positivas, se destaca el sistema departamental del cuidado implementado este año por la gobernación. También destacamos todo el trabajo que se ha realizado con la estrategia del sistema departamental del cuidado, lo cual es algo muy importante, que hace parte de la prevención de violencias basadas en género en el departamento, porque es la manera como también estamos aportando al cuidado, a las cuidadoras, cuidadores que tienen como base principal, necesitan y requieren de estrategias que mitiguen también sus necesidades y la manera como son expuestas también a largas jornadas de trabajo y como nosotros desde la gobernación podemos aportarles para su bienestar de vida. El fortalecimiento de la Mesa Departamental para la Prevención y Erradicación de Violencias en Género, la Red de Consultorios Rosa, Observatorio de Género de la Gobernación, la Casa de Mujeres Empoderadas, el Grupo de Orientación Psicosocial y el Programa Mujer Vallecaucana Construye Región hacen parte de las estrategias con las cuales se previene este tipo de violencias en el departamento. ¡Gracias!